El que se llama el cuchillo, dice, frente a mí está el niño, y yo, aunque tengo cuerpo de niño, miro desde una perspectiva de bestia o animal de casa. Él me desafía con una valentía que tal vez de no ser por el puñal que yo tengo o por el tamaño en que me percibo, me produciría un controlado presidencial. El presidente había pedido que el pueblo enterrara sus restos en un lugar a la altura de su memoria, así que seguidos por los acordes de la banda militar y una flotilla de los buses automóviles, marcharon con el majestuoso ataúd hacia el altar de la patria, pero buscando que aquello no estaba a la altura del finado, siguieron junto al altar de la catebrada. Posee la virtud de comunicarse con las bestias y aplacarles el índice. En el circo es la atracción principal. Volvieron a frases, vociferan la extraña lengua y las piedras obedecen. Veamos cómo le va hoy con el nuevo león son. ¡Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedor, soy un salero, azucarero, la batidora, y uno y el tres, ¡chu, chu! ¡Gracias! Gracias. Gracias.